Tras enfrentarse a tiros a uniformados de la policía, fue capturado un hombre que junto a su cómplice se movilizaban en una motocicleta. Tras una persecución, los uniformados lograron la captura de uno de ellos cuando se bajó del vehículo en fuga y buscó refugio en una vivienda. Los hechos ocurrieron en el barrio La Flora, del municipio de Santa Rosa de Cabal. Si mediante planes de registro y control que realizan constantemente las patrullas de nuestros cuadrantes, se logró aclarar la captura de una persona, quien al momento de solicitarle un registro personal, esgrimió un arma de fuego y disparó contra los uniformados. La acción policial se presentó en la Manzana 2, del barrio La Flora, del municipio de Santa Rosa de Cabal. Allí la patrulla del cuadrante observó a dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Al abordarlos para un registro, el tripulante se lanzó del vehículo y disparó en contra de la humanidad de los uniformados. En la huida, ingresó a una vivienda que tenía la puerta abierta. La propietaria del inmueble informó a los policías que este sujeto estaba en el patio de su casa y había encaletado un arma de fuego en medio de unos ladrillos. Al lugar, ingresó la patrulla y detuvo a esta persona. El detenido, que reaccionó disparando contra los uniformados de la policía ante la solicitud de una requisa, ya cuenta con antecedentes relacionados con el delito de homicidio, según lo informaron las autoridades. En el procedimiento policial se logró la captura de un joven de 22 años de edad y la incautación de un arma de fuego de fabricación artesanal. Esta persona, cuando tenía 14 años de edad, había estado vinculado a una investigación por el delito de homicidio y, por ello, recluido en el Centro para Menores Marceliano Osa. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego de accesorios.